Vía una chavala en la cola del día, yo la miraba, yo la quería, quise acercarte pero recordé que la pandemia de ella me alejaría, un metro y medio tuve que mantener, porque otra cosa ya soltarme la ley. Maldita norma que a mí me trastornó, perdí el amor pero fui buen español, un metro y medio de mí, un metro y medio que quiero, un metro y medio de ti, un metro y medio de camelo, un metro y medio de ti.